Soy el claro ejemplo de que los comentarios lograron crear una inseguridad en mí, que dije Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pinche vieja loca Pues sí, quién sabe qué le pico, pobre No opinemos, porque no sabemos por qué situación está pasando cada persona Que me regreses mis cosas, por favor, te pido, yo respeto tu parte profesional A la guapa actriz y cantante Sherlyn se le está señalando de haberse llevado una ropa sin pagarla Después de que una diseñadora mexicana diera a conocer su caso a través de redes sociales Aline Moreno señaló a Sherlyn a través de su cuenta oficial Tanto a conocer que la actriz y cantante mexicana la buscó para adquirir una serie de prendas Las cuales utilizaría en el programa Tu cara me suena y después las devolvería Yo no necesito cámaras, necesito mis cosas y quiero mis cosas Según la diseñadora, la fecha de devolver las prendas pasó Y Sherlyn empezó a ignorar por completo sus mensajes Aline reporta que ella le estuvo enviando cientos y cientos de mensajes a Sherlyn Dándole la opción incluso de quedarse con la ropa pero que se la pagara Tengo nada en contra de ella, de hecho me caía súper bien Yo sé que es una niña muy querida Sin embargo tampoco obtuvo respuesta Fue por esta razón que la diseñadora mexicana se hartó Y a través de sus redes sociales dio a conocer públicamente este caso Un caso que después difundieron todos los medios de comunicación Le di la parte accesible a mis prendas Se vale que nos hagan esto Aline compartió toda su conversación con Sherlyn Y la cantante simplemente la ignoraba Aquí claramente podemos ver como Aline le daba opciones Pero después de muchísimos mensajes Sherlyn simplemente la dejaba en visto No puedo poner en tela de juicio que me la p*** pero ya me dejó en visto mucho tiempo La diseñadora intenta contactar a Sherlyn Pero no obtiene respuesta después de algunos mensajes La modista opta por enviarle un número de cuenta Ya sin la opción de devolverle las prendas Sino que más bien se las pagara Porque ya había pasado demasiado tiempo Ella me buscó y ella se llevó las cosas a la tienda y no las regresa Recientemente en esa entrevista Aline Moreno comentó No tengo nada en contra de Sherlyn De hecho me caía súper bien Yo sé que es una niña muy querida Y por lo mismo yo le di la parte accesible a mis prendas Pero no se vale que nos hagan esto Yo creo que es una p*** de confianza No puedo poner en tela de juicio diciendo que me la p*** Pero ya me dejó mucho tiempo en visto Y ya no me contesta Como era de esperarse después de que esta noticia circulara por todo el internet De la nada Sherlyn se comunicó con esta modista Y ahora sí le pagó las prendas A través de su cuenta de Instagram Aline Moreno comentó Agradezco a todos los medios por su intervención Sherlyn me llamó y pagó las prendas Solo les hago conocimiento de lo que hoy pasó en todos los programas Ya está resuelto Pero fue hace apenas unas horas La modista le agradeció profundamente a los medios de comunicación Asegurando que si no fuera por ellos Sherlyn ni en cuenta no le pagaba Y tampoco le respondió a los textos Al igual que su ropa simplemente se quedó en el olvido Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye